Hola, otra vez. ¿Te has preguntado, otra vez, cuáles son los mejores sets de Ninjago, otra vez? Pues aquí lo vamos a descubrir, otra vez. Del especial del Día de los Difuntos, tenemos al Ultra Steel Raider, que es un set que viene con los cuatro ninjas originales. Tenemos a el Sensei Yang, a un Anacondrai y un Maestro Chen revivido con su Megasaurio, o como se llame. Es un set muy, muy bueno que es, yo siempre voy a re-recomendado. De la Témpora 7 tenemos el Iron Doom, que es increíble, ya que tiene las cuatro espadas del tiempo. Tiene a Croxia Chronix, a Wu, a Lloyd, a Jay y un guerrero Anacondrai. Y aparte con esa construcción gigantesca del Mecha, es increíble. De la Témpora 8 tenemos el Templo de la Resurrección, que es un Starter Pack de la Témpora. Pues vienen con unos ninjas, al lleno principal, tiene a unos cuantos secuaces, a la familia real, que es la que se protege en esa temporada. Las tres más caras, Oni, al bebé de Wu, o sea, tiene todo, es simplemente perfecto. De la temporada 9 tenemos el Pozo del Dragón, ya que es el muy bueno. Ya que vienen los cuatro ninjas originales. Viene al joven Wu con su armadura del Maestro del Dragón. Viene al Barón de Hierro con sus secuaces, en la zona donde ellos chancón los dragones. Y también el Dragón de Tierra, que no es elemental, así que, ¡qué genial! De la temporada 10 tenemos el Battle Pack de los Oni, que es el único set de la temporada 10 que existe, así que mejor lo saltamos. Y con eso terminamos el top por ahorita, en lo que salen más sets de las temporadas nuevas. Así que, como no soy Generic Stott, ¡Adiós! ¡Adiós!